Dos piedras que rodan Ni soñaban en chocar Dos piedras de camino diferentes Dos almas que al unirse no pudieron más que amar Amar contra marea, contra corriente Yo amo el campo, amo mi libertad Yo casi amo el esmo de la ciudad Tú y yo 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 Tomás vino a verme Sí, ya lo sé, ya me lo dijo ¿También sabes que me golpeó? Yo dije que no tenía caso que nosotros nos peleáramos Hasta el final de cuentas la que decide eres tú Vamos, Augusto No sé qué decirte, qué pena Es muy sencillo, Estela ¿Qué decides? El problema es que nunca me debía haber prestado para ese juego, doña Cata Si no lo hubiéramos hecho así Ahorita Alicia estaría casada con tu primo Javier El que casi la mata Se supone que Alicia se le iba a quitar su estúpida obsesión por Ricardo, ¿no? Pero no Sigue pensando en él, día y noche ¿Cómo? No me escucho Alicia no ha olvidado al carpintero ¿Qué estás haciendo, Yolanda? Tu mamá de esposo me puso a trapear, ¿qué no ves? Por favor, Yolanda, levántate Es que, Ricardo, tienes que hacer algo, caramba Las cosas no pueden seguir así Por favor, Yolanda, cállate Ricardo, es que, es que no puedes estar casado con esa bruja ¿Por qué? ¿Por qué no me dices cómo es que te obligó a casarte con ella? Yo te puedo ayudar, hermano De verdad, dímelo No puedo, Yolanda ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? ¿Qué es lo que no puedes, Ricardo? No te pierdas los últimos capítulos de Tú y Yo No te pierdas los últimos capítulos de Tú y Yo Hice una pregunta, Ricardo No puedo permitir que trates a Yolanda como una sirvienta ¿Y por qué no? ¿O qué? ¿Ya se te olvidó cómo me trataban a mí? ¡Uy, Jimmy! ¿O qué? ¿Ya se te olvidó que yo era la sirvienta? La recogida, la rimada ¿Mmm? Así me gusta verte Ya lo sé ¡Arma! Ay, perdón Se te olvidó este vaso Te ayudo Por favor, es que... Las bolsas están muy pesadas Llevamos todo el día aquí Pues te aguantas Es lo menos que puedes hacer Para pagar todo lo que he hecho por ti ¡Yo! ¡Yo tengo que cargar estas bolsas! ¡Por eso tengo que vivir como si fuera tu sirvienta! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, por favor! ¿O qué? A ti ya se te olvidó que por eso te fuiste de la casa Porque a ti no te gustaba Por eso me dejaste Por Dios, Casandra Ya tienes lo que querías Ya estamos casados ¿Qué más quieres? Si Yolanda, Paco y tu mamá van a vivir en mi casa Van a tener que ganárselo Como yo lo tuve que hacer durante toda mi vida Así es que más te vale que ni te metas, Ricardo Ni te metas, por favor Así es que, por favor, apúrate Porque yo quiero que vayas al súper cuando termines de trapear Ya terminé ¿Pero cómo que ya terminé? A ver, a ver Esto Esto es terminar Esto ¿Eh? Malhecha No has terminado El piso sigue sucio Ándale, dale otra trapeada Hasta que quede como espejo Ándale aquí Aquí abajito también se trapea No seas mal hecha, arrimada Órale, levanta las sillas ¿Y tú? Yo no sé cuánto tiempo lo aguanto, Ricardo Pero Debes saber que Lo hago por ti Porque sé que Necesitas a tu familia En estos momentos Si no Te juro Ya me hubiera alargado Muy lejos Perdóname, Yolanda Debes darle tiempo a las cosas, Arturo ¿Y si no resulta? ¿Si Licha no olvida a Ricardo jamás? Señora, yo no creo que Ricardo haya jugado con Licha Hay algo muy raro en el matrimonio de Cassandra con Ricardo ¿Algo raro? No me lo parece El tipo ese del overol jugó con mi nieta y se casó con la bastarda ¿Qué tiene de extraño? Usted no sabe lo que el tipo ese del overol luchó por el amor de Licha Mira, Arturo, perdón que te lo diga Pero yo que tú no seguiría hurgando en eso Si sigues así Entonces sí vas a perder a Alicia para siempre ¿Qué no se da cuenta de que yo no puedo perder algo que no es mío? Licha, busca en mis ojos los ojos de Ricardo No me ama, doña Cata No sé por qué me casé con alguien que ama a otro No sé por qué Hola, mi amor ¿Sabes qué quiero? Invitar a mis papás a una cena aquí en la casa Ellos no conocen la casa ¿Qué te parece? Pues me parece que tus papás me odian No creo que les guste mucho la idea Ay, pues ni modo y que se aguante Porque tú eres su yerno Voy a hacer la lista del súper para que vaya Yolanda Que me ayude en algo, ¿no? Ay, mi amor, ¿qué te pasa? Ya quita esa cara, ¿no? ¿No me dijiste hace un rato que le ibas a echar ganas? Ándele, echele ganas Ándele, ríase, ríase A ver No, bien Te amo ¿Para qué darle tantas vueltas a este asunto, Estela? La respuesta es muy fácil Carlos Augusto, sí siento algo por ti Carlos Augusto, no siento nada por ti Ay, ¿sabes qué? No sé lo que siento, Carlos Augusto Estoy confundida ¿Eso quiere decir que sí tengo una oportunidad? No quiero darte falsas esperanzas No me importa, Estela Mira, Carlos Augusto Mi vida se ha complicado mucho Mi hijo Fernando No acepta que Tomás y yo nos divorciemos Y mucho menos que yo pudiera tener una relación contigo Estela No debes darle la espalda a la felicidad Ya te lo dije Tu hijo Fernando ya tiene 15 años Ya no es un niño Poco a poco lo tiene que ir aceptando Lo único que yo te pido es que seas sincera conmigo No me importan las consecuencias No me importan las falsas esperanzas o el futuro Lo que me importa es lo que tú sientes en este momento Cuando te estrecho en mis brazos Cuando me acerco a ti Cuando me miras a los ojos Cuando escuchas mi voz Cuando sientes mi respiración Todo lo que yo quiero Es la verdad La verdad es que... Perdón que interrumpa Este era tu famoso secreto, Carlos Augusto No te pierdas los últimos capítulos de Tú y Yo Es momento No te pierdas los últimos capítulos de Tú y Yo Tú y Yo ¿Cuál es la información que tienes? ¿De qué se trata, Alejandra? Hace 15 años se cayó un edificio Que estaba construyendo Carlos Augusto En ese edificio murieron dos niños y el velador Para no hacerte el cuento largo Me acabo de enterar que él no tuvo la culpa Yo sé quién provocó todo ¿Y qué vas a hacer? Pues, usar esa información Para nuestro provecho Ah, Recy No tiene caso que sigas pensando En lo que te hizo ese infeliz Trata de olvidarlo Se dice fácil, doña Chelo Pero lo que pasa es que yo quiero Yo quería mucho a mi Jerry Nunca pensé que nada más me estaba coturreando Pues nada más para hacerme el amor Yo pensé que Jerry era diferente Especial Pero ahora me doy cuenta De que todos los hombres son iguales No, no, Recy Te vas a encontrar un hombre bueno Que te quiera bien Es que Yo me entregué al por amor, doña Chelo Lo voy a creer otra cosa Claro que no, hija Yo sé que tú eres una niña muy buena Lo que pasa es que, pues El degenerado ese te vio la cara de minsa Pero ni modo, niña Mija, a veces así se aprende en la vida A punta de trancazos ¿Sabe, doña Chelo? Me gusta cuando me dice hija Mi papá se fue de la casa cuando yo estaba muy chiquita Y con mi mamá, pues ya sabe todo lo que pasó ¿Qué quieres decir, Recy? O sea, a usted le hace falta una hija Y a mí una mamá ¿Qué le parece si me adopta, doña Chelo? Claro que sí, hija Claro que sí, niña La verdad yo no te creo Tú nunca te habías enamorado de ninguna mujer Siempre hay una primera vez, ¿no? Yo no te entiendo Si amas a Recy ¿Por qué saliste con la tal Marisela? ¿Para qué la besaste? Es que está guapísima, Sebastián ¿Quién te entiende? Mira, Sebastián Voy a luchar para que Recy me perdone Y si lo logro Te juro que nunca más me voy a portar mal ¿De veras? De veras Mira, 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 mira ¿Qué es esto, policía, policía? ¡Pántate la cabeza! No puedo creerlo, señor Acabas de salir del recrutorio Pasé cinco años en la cárcel Gracias a ti, Gerardo Nunca debiste haber salido de ahí El maletín ¡Dame el maletín! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Miren las armas! ¡Miren las armas o lo mato! ¡Suéltalo, Salamandra! No, no le hagas caso Fernando, en serio No le hagas caso, Gerardo De todas las maderas me voy a matar El policía ¡No las tiran, lo mato! Baje sus armas ¡Y me gusta! ¡Vámonos, monstruos! ¡Agarra el portapolio con la lana! ¡Por favor! ¿Sabes cuánto tiempo esperé Para encontrarme contigo, policía? ¿Sabes cuánto tiempo esperé Para vengarme de ti? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, Kiroz! ¡Suéltalo! Cinco años Cinco malditos años ¡Por tu culpa! No te pierdas Los últimos capítulos De Tú y Yo No te pierdas Los últimos capítulos De Tú y Yo ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! Está vivo ¡Gerardo está vivo! ¡Una ambulancia! ¡Vete por una ambulancia! ¡Rápido! Dime, Lorena Te hablan Sí Sí, pásamelo Es Cortázar El inversionista de Neptuno Seguramente ya leyó esta porquería Sí, buenas tardes, licenciado Sí Sí, yo también lo siento Está bien ¿Qué pasó? Acabamos de perder Neptuno Confía en mí, Tomás Todo va a salir bien Estás bien